...de Carmen y Día Grande del Cristo de la Caridad, Raquel Moreno y Rocío Fernández, ahí las están viendo, nos van a acercar en directo las procesiones de la Puebla de Montalbán y también la procesión de Santa Olalla. Estaremos con ellas enseguida, con Ernesto Morán nos vamos a ir al desfile de peñas y carrozas de Cabanillas del Campo y la cena la tendremos con Esther Ibáñez en un restaurante con dos pez, parrilla y piscina en la terraza del Quijote de Osa de Montiel y ya tenemos nuestra mesa reservada. Así que ya vamos también con Esther, empezamos en... Hoy es su día, el Día de la Virgen del Carmen, por eso aquí ya está todo listo para que en unos momentos comience la procesión en la que desfilará por las calles de Santa Olalla con su copatrón, el Cristo de la Caridad. Es una de las festividades más antiguas de la comarca porque su origen se remonta a más de 800 años atrás. Esconde una profunda y bonita historia que les vamos a contar en unos momentos como siempre aquí en Anchaés Castilla-La Mancha. Nos vamos ahora a la procesión en honor a la Virgen del Carmen y el Cristo de la Caridad en Santa Olalla. Allí vamos en directo para vivir una de sus fiestas más tradicionales por la devoción que los santaolayeros tienen a su copatrón. La procesión ya ha comenzado y allí continúa nuestra compañera Rocío. Rocío. Hola, buenas noches. La procesión ha salido puntual con gran expectación y como siempre con mucha gente que la rodea y acompaña. Yo les quiero presentar a Josué López, historiador local y miembro de la Hermandad del Cristo de la Caridad. Josué, muy buenas tardes. Buenas tardes. Contábamos en el avance que esto es una fiesta de las más antiguas de la comarca. Cuéntame un poquito su origen. Sí, su origen está en el año 1212, cuando se produce el 16 de julio de ese año la Batalla de la Nava Retolosa, esa victoria medieval en la que los reinos peninsulares se enfrentaron a los almohades. Y allí había un capitán, que era don Diego López de Haro, que procedía de la Casa Señorial de Estavilla. Por eso, pues, él trajo esta fiesta como fiesta del Triunfo de la Cruz al pueblo y al pueblo donde la señora, su hermana, doña Mencía López de Haro. En la fiesta del Triunfo de la Cruz, así empezó llamándose, pero ahora ha cambiado su nombre. Sí, ahora ya es la fiesta del Cristo de la Caridad y también participa en ella la Virgen del Carmen. ¿Qué supone el Cristo de la Caridad en Santa Olalla? Bueno, pues es nuestro patrón y nuestra segunda fiesta en importancia a nivel local y, bueno, pues es una imagen de una gran devoción y que mueve a muchos santalayeros. Y es nuestra fiesta de verano. La otra fiesta es en el mes de mayo y esta es una fiesta especial porque es en el mes de mayo. Además, va unida a todas nuestras tradiciones, que son todas muy antiguas, proceden del siglo XVIII. Anoche tuvimos los barreñones, que es una tradición especial donde hay una noria llena de fuego, donde los alcaldes de las antiguas tierras de Santa Olalla, que todos juntos en un tiempo celebraron la fiesta del 16 de julio y el Triunfo de la Cruz, pues vuelven a unirse para celebrarlo y con ese símbolo del fuego de los barreñones. Y luego, al terminar la procesión, pues va a haber ese baile de la bandera y esos bailes de las cintas que nos van a volver a llevar al siglo XVIII donde estas tradiciones tuvieron su origen. Cuéntanos, ¿quién son todos estos grupitos de gente que acompañan a la Virgen y al Cristo? Pues el primer grupo era el grupo de las mujeres que bailan las cintas con su traje regional euraliense y este es el grupo de los danzantes de la bandera que portan todos esas banderas. Tenemos una que es más antigua, de 1898, y el resto, bueno, pues son posteriores y son banderas de retales. Se han hecho a base de retales de muchos colores. Precisamente les quiero presentar a Rafa, un bailador de la bandera, un danzante de la bandera, perdón. Bueno, cuéntame, ¿desde hace cuántos años llevas y qué supone para ti? Pues llevamos ocho años, yo llevo ocho años, desde que se formó el grupo de danzantes, hubo la oportunidad de hacer este grupo de diez danzantes y yo llevo ocho años formando parte de él. Y supone a mí, pues es un orgullo tener fe al Cristo y poder bailársela al Cristo. ¿Qué fue lo que te hizo decir quiero bailar la bandera en las fiestas del Cristo? Bueno, pues son tradiciones, que ves que están ahí, que había un chico que se llamaba José Diego, que por suerte no está con nosotros, por desgracia no está con nosotros, y fue un poco, pues el sustituirle a él, el relevo, y por eso lo hacemos, porque siga la tradición adelante. Mucho significado, porque además nos contabas que también está tu hijo. Sí, mi hijo empezó en el grupo el año pasado. Este es su segundo año y, pues, hay gente que, por ejemplo, tenemos un chico que por trabajo no puede estar con nosotros y otro que por salud tampoco. Entonces, pues vamos metiendo gente nueva para un máximo de diez. Y el año pasado entró mi hijo y de momento sigue con nosotros. Pues ahora vamos con el que es realmente el protagonista de esta procesión, el Cristo de la Caridad, lo están viendo en casa, una talla que tiene mucho significado y viene de muchos años atrás. Eso es, es una talla que es americana, es una talla que se hizo en Nueva España, lo que se llama hoy México, en Miochacán, con las técnicas aztecas de caña de maíz. No es una talla de madera, es una talla que está elaborada con caña de maíz y hace que sea tan especial. ¿Qué sucedió? Que algún santaolallero que emigró a América, pues le debió de ir bien y quiso mandar este regalo aquí a su pueblo, un Cristo de este tamaño, pues la verdad es que debió impresionar y empezó a coger mucha fe en la gente de Inel y en el año 1598, pues hay una gran epidemia de peste que asola todos los pueblos de la comarca, incluido el nuestro, y bueno, el pueblo de Santa Olalla se encomienda a él y esa fiesta del 16 de julio, pues ya pasa a ser la fiesta del Cristo de la Caridad. Hay un cambio del triunfo de la cruz a la fiesta del Cristo de la Caridad. Pues están viendo al Cristo, después de la procesión tendrá lugar el baile de la cinta y la bandera con una melodía exclusiva que tienen aquí en Santa Olalla y con esta bonita imagen, con esta cantidad de gente que acompaña a la Virgen del Carmen y al Cristo de la Caridad, nos despedimos. Pues es importante también en Santa Olalla que les hemos querido llevar a casa en directo con esta procesión y aprovecho para darte las gracias. Gracias, Rocío.